¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Zapping Gold! Estaros pendientes, entre hoy y mañana pasado, esta semana, de un posible Battle Royale, un nuevo juego, el estilo Battle Royale, que va a salir free to play en Steam, llamado Pass Post-Apocalyptic Show. Estaba anunciado para hoy, día 1, pero no ha salido. No ha salido porque aquí en Steam no nos deja jugar y va a ser free to play en el momento que salga aquí en Steam. Disponible agosto de 2018. Aquí la fecha que ponía era 1 de agosto. Entonces es posible que salga esta semana. ¿En qué consiste el juego? Bueno, pues podemos ver. Es sobre un programa de televisión. Imagine que es prisionero, condenado a muerte y la única vida de salvación es participar en el programa de televisión, cuyas reglas son muy sencillas. Solo un equipo debe salir con vida. En el programa participan 64 jugadores. Para los combates se preparan dos emplazamientos de 2,2 km2. La zona de radiación les hace buscar a los jugadores nuevos refugios y tarde o temprano encontrarse cara a cara. Tradicionalmente en el emplazamiento los jugadores pueden encontrar armas, coraza, munición, granadas y kit de primeros auxilios. Bueno, chicos, ¿a qué nos suena todo esto? A un Battle Royale, ¿no? El tema del gas y todo, ¿no? Bueno, vamos a ver, antes de ver el trailer, vamos a ver los requisitos mínimos. Entonces nos pide procesador i3, memoria RAM 4 GB de RAM y gráficos una NVIDIA 650. El juego ocupará aproximadamente de 3 a 4 GB en el disco duro, porque aquí nos pone que necesitamos 4 GB de espacio disponible. Y bueno, no me enrollo más. Vamos a ver el trailer. ¡Vamos a ver el trailer! 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 Chao, chao.